¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos el primer Aston Martin DB12 estará firmado ni más ni menos que por Fernando Alonso y por Lance Stroll y se vendió a un precio récord precisamente en la reciente versión 2023 del Festival de Cine de Cannes y bueno, como sabemos tanto el piloto español oriundo de Asturias y el piloto canadiense firmaron un coche Aston Martin millonario vendido en una subasta con fines benéficos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, donde el lujo y la exclusividad es la principal regla, cosas como estas suceden más de lo normal en este planeta y bueno, hace prácticamente nadie había hablado del rival del nuevo Aston Martin modelo de B12 y bueno, el último y nuevo miembro de esta legendaria saga de los coches GT británicos y bueno, si bien la firma automotriz británica había asegurado que sus entregas comenzarían a despacharse en el primer trimestre de este actual año 2023 se guardó con mucho celo un primerísimo primer ejemplar de este modelo que se transformó en el objeto neutral de la gala Amphar celebrada precisamente en Cannes en Francia y bueno, el evento que forma parte de los muchos que se celebran en paralelo al Festival de Cine de Cannes como lo acabo de anunciar contó con la presencia de celebridades de todo tipo y procedencia y bueno, destacando a grandes actores como Rebel Wilson o James Marsden o algunas modelos como Sara Sampaio y Bianca Valti ejerciendo también la actriz y cantante Queen Latifá como maestra de ceremonias y bueno, en el punto más dulce de este evento se celebró la subasta de este modelo de B12 exquisitamente presentado en un inspirador color verde y llanta de color bronce por si fuera poco los pilotos de la escudería Aston Martin de Fórmula 1 los pilotos oficiales, o sea, el asturiano Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll pudieron hacer un hueco en sus apretadas agendas y dejarse caer por la cala para estampar su firma en la cobertura su firma en la cobertura del motor biturbo tipo B8 bajo el capó y bueno, un detalle que añade mucha más exclusividad si cabe y bueno, al final la subasta se cerró con una puja ganadora que era de 1,6 millones de dólares algo así como 133 millones de pesos chilenos una cuantiosa recaudación que supera por mucho el precio que tendrá en el mercado este modelo o eso se cree y bueno, pero se destinará a una causa bastante buena o sea, benéfica como solo puede serlo la investigación contra el SIDA y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao